¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a hablar sobre el cuchillo 0 Tolerance 0566. El cambio de números en algunos modelos lo único que hace, la única diferencia es el largo de la hoja. Es un cuchillo para mi gusto de bolsillo, pero relativamente pesado y grande. Hay gente que le gusta andar con cuchillos relativamente pesados y grandes en el bolsillo, pero para el día a día encuentro que es mucho y personalmente prefiero andar con un cuchillo más chico como el Kercholik. Además de ser más chico, es más liviano. Pero este cuchillo no me lo compré por el tamaño ni la forma, sino que me lo compré por el tipo de acero. El tipo de acero que utiliza este cuchillo es ELMAX. ELMAX vendría siendo el pariento europeo del tipo acero 164cm, que es el que ven acá, que utiliza Benchmade en su manera de los Griptilian y en varios modelos más. Que es un cuchillo de gama, perdón, un acero de gama media. Y para serles honestos, a mí el ELMAX no me gustó. Tuvo un episodio en que se me cayó el cuchillo y se me chipeó el filo. Para mí chipear significa que se generan esos como mini triángulos en el filo, porque normalmente eso quiere decir que el cuchillo fue templado en una escala Rockwell muy dura. Y cuando un cuchillo es muy duro, detiene su filo con más tiempo, pero lo hace más propenso a lo que yo le denomino chipeo, que es una mala traducción del inglés chipping, que no supe cómo traducirlo. Este cuchillo, además de ser ELMAX, Zero Tolerance es, por decirlo así, son los mismos dueños de la marca Kershaw, pero está orientado a Zero Tolerance a un cuchillo, por decirlo de alguna manera, de gama media, en que las terminaciones son mejores. Aunque personalmente considero que Kershaw y los rangos de precios de sus cuchillos es un cuchillo muy bueno, independiente del acero que tenga. Y personalmente en Kershaw prefiero los aceros Sandvik 14C28N que los chinos, con los 8CR 149, etc. Bueno, volviendo al tema, este cuchillo, como les decía, es el Zero Tolerance 0566 con una hoja de 3,25 pulgadas. Yo prefiero las hojas de 3 pulgadas hacia abajo para un cuchillo de bolsillo. Pero este estaba ahí, como les decía, me lo compré porque quería probar el acero Elma. El peso son 150 gramos, para mí es un cuchillo bastante pesado, en comparación a los cuchillos que normalmente me gusta andarlos trayendo, sin embargo, todos los ando trayendo una semana me los voy turnando, hasta que doy la vuelta y vuelvo parto de nuevo, tampoco tengo tanto. En la cacha, esta cacha es de G10, como les conté en otro video, G10 es fibra de vidrio con resina de alta presión, por este lado con un liner de acero 410 inoxidable y con la otra cacha de acero 410 inoxidable, lo que le hace muy pesado. Tiene un estabilizador del frame block, para evitar que cuando uno lo abra, siga de largo, lo doble y se vuelva inservible. Tiene un buen porcentaje de bloqueo de la hoja. Además, este cuchillo, el 0566, es asistido, eso quiere decir que tiene un resorte y cuando yo voy apretando el flipper, porque además de thumbstacks o topes para el dedo gordo, tiene lo que se denomina flipper, y en cierto momento, como aproximadamente por ahí, se activa el resorte. Y eso lo que hace es asistir en el despliegue del cuchillo, como pueden ver, es bastante rápido. Se puede hacer tanto con el flipper, como con el tope para el dedo gordo. Sin embargo, yo encuentro que el tope del dedo gordo es incómodo, cuesta abrirlo y no se me hace más fácil utilizar el flipper. Lo que me gusta de los flippers es que genera o se produce esta curva acá, que mantiene mi mano bastante fija al cuchillo. Yo hasta el momento ningún cuchillo lo he utilizado para enterrar, pero en el caso de que sea necesario, esto evita que se me deslice la mano hacia adelante. La forma de la hoja me gusta, como les decía, en términos generales prefiero andar teniendo otro cuchillo. Les mostré que tengo una imitación o algo muy similar de una empresa china con mejores materiales que este cuchillo más liviano. Claro, la hoja va un poco más corta, pero es harto más liviano. Esco la desventaja que este cuchillo al final no me gusta, a pesar de tener materiales de alta calidad, no me gusta porque después de mucho uso se vuelve incómodo en la mano. A diferencia de este, que tiene todos los bordes redondeados y es muy cómodo para usar por hartos periodos de tiempo. La lesión LMAX es como la 154CM, cuesta un poquito más de afilar que aceros como el acero chinos o el 420 o el 440HC, pero retiene el filo por más tiempo. Si les gustan los cuchillos grandes, yo creo que es muy pesado. Este es una buena elección. A mí no me gusta mucho, pero tampoco es un cuchillo malo. No me gusta mucho en comparación a otros cuchillos que sí me gusta andar trayendo en el bolsillo. Como les decía, mi favorito para andar trayendo está entre el Kerchow Leak, el Benchmade Mini Gryptilian o el Sage 1. Tanto me gusta el Sage 1 que me estoy comprando el Sage 3, que es lo mismo, misma forma, mismo todo, salvo el material del Mango que es G10 y el sistema de bloqueo que es muy parecido al Access Lock del Benchmade. Cuando tengan lo voy a hacer, voy a hacer un review como este. Eso es lo que les quería contar del Cero Toleran 0566. Espero que este video les haya gustado. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal así les llegan más videos como este y nos veremos en una próxima oportunidad.